Hace dos días me di cuenta que ya no se usa el puente No seguí la moda, suicidas haciendo puente Ahora todo es vintage Jugando al té que alguien te encontrará cuando se casen del Candy Crush Se apuran de hacer ese selfie Lo verás como el Betty ganando una final Qué gracia me hacéis Hoy cualquiera hace un libro o es DJ Se baby se vuelve con dos hijos Como el logo mate Ahora destacan los hits en los pijos La moda gay ha aumentado el machismo Aunque no lo veis No estáis ciegos, estáis picos Porque miráis para otro lado como el rey Joder, queréis caerle a todo el mundo bien Ni tú te caes bien Egoísta está contigo mismo Mientras la cola del INEM Más larga que la de un circo Hablar de la crisis ya me es aburrido Aunque es difícil hablar de este tema Cuando estás tan hundido Si, oh, oh Dentro de unos años volverán los pantalones de campana Igual que dejarán de llevarse las gorras de visera plana Cuando todo sea un caos Veremos algún brincado Queriendo dar un golpe de estado Diciendo, viva España Pero seguro que lo hace por chat Porque no tiene huevos de dar la cara La multi explotarán y volverá el todo a cien Esto es evidente, soy otro cliente de Yastel Que si te dice que nunca la han timado miente Así que vota a verra para presidente Y deja de darte paseo por el INEM Harto de escuchar a ver si quedamos Venga ya si eso Lo hace por quedar bien Igual que cuando dan dos besos El problema de España es que quiere ser como América Vivimos presos De una política sin crítica Contagiada por los clichés Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.